Un total de 13.638 toneladas métricas de harina de trigo arribaron al puerto internacional de Wanta y fueron descargadas de forma eficiente y segura. Desde el muelle del principal puerto del oriente del país traemos para ustedes la noticia de la semana. Soy Silvianis Guzmán y esto es Bolipuertos Informa. La carga que llegó a nuestro puerto contiene 321.000 bultos de harina de trigo, mercancía que fue descargada por la Fuerza Laboral de Bolipuertos junto a los aliados estratégicos, demostrando eficiencia en las operaciones y el crecimiento que ha tenido la empresa bolivariana de puertos en los últimos meses como parte del impulso del sector portuario a nivel nacional. Comenzamos el 2022 activos desde nuestro puerto internacional de Wanta, registrando la atención de 7 embarcaciones con carga general y contenerizada. Además, desde el principal puerto del oriente venezolano se han exportado más de 50.000 toneladas métricas de mercancía, una muestra palpable del éxito de las políticas de diversificación económicas implementadas por el Ejecutivo Nacional. Somos Bolipuertos.